Música Vamos a empezar con la bioserie de Roberto Bolaños que es una bioserie muy amplia porque tiene que ver con sus propios personajes para nosotros es como el Disney latinoamericano entonces es una bioserie donde van a participar sus personajes y va a ser algo bueno, estamos en plena investigación porque queremos hacer algo extraordinario, algo que marque un hito Música Me gustaría anunciar el segundo día del mercado que Intermedia ha cerrado un acuerdo en Argentina con la serie de Alas Rotas y Tierra Amarga Música Estamos anunciando un acuerdo de coproducción y desarrollo entre España y Turquía hemos establecido una alianza con Intermedia y con Teams para desarrollar contenidos vamos a empezar con una serie este año y esperamos que se prolongue en el tiempo y haya muchas más Música una o dos más vamos a anunciar este año no es posible de anunciarlo pero a medida que lo tengamos vamos a poder anunciarlo vamos a dejarlo antes la gran novedad la gran novedad es que nosotros acabamos de firmar el contrato para ser los distribuidores por los próximos 7 años de toda la producción hecha en Fox en Turquía para internacional para distribución internacional para venda internacional en Señoras de Lampa hemos cerrado la venta a nivel de lata con nuestros bueno ya todos somos socios somos amigos Direct TV en Latinoamérica Globosat también emitirá a las señoras de Lampa en Bélgica con el canal francés RTBF y en Alemania con RTL que emitirá la serie en su plataforma de SBOD a nivel formato hemos cerrado la opción en Italia en Grecia con un canal de televisión en Rumanía y en Hungría Música El Corredor de la Muerta es una serie de ficción basada en un hecho real que es la historia de Pablo Ibar un chico de origen español compadre vasco y madre cubana que fue condenado a muerte hace 25 años en el estado de Florida y lo que hemos hecho es recrear a lo largo de los cuatro capítulos sus 25 años de periplo la historia de Pablo Ibarra y la historia de Pablo Ibarra y en ese día la mayoría de las personas leave de la estación van a volver a la mainland y leave behind solo un grupo de personas llamada de Winters 10-11 personas y luego la siguiente escena es seis meses después cuando la summer crew regresa y cuando regresa something looks horribly wrong The Unexplained near Tokyo where people go to die which suggests areas in the world that seem to connect to bad things death destruction seem to happen in those areas more than other areas de la historia 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 Gracias.